¡Suscríbete al canal! 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 A la ira tienes que bailar Porque si tú no la bailas Se te puede disparar Todos aplaudiendo Todos aplaudiendo Todos aplaudiendo Todos aplaudiendo Y ahora un gritito Y ahora un gritito Y ahora un gritito Y ahora un gritito Guarden silencio Guarden silencio Guarden silencio Oiga, guarden silencio Pero sigue la rueda girando Tiene que seguir girando La rueda no se tiene que detener por nada Para el otro lado Sigue girando para el otro lado Para el otro lado Y ahora de brinquito Y ahora de brinquito Y ahora de brinquito Y ahora de brinquito Más como los traigo Oiga, chingar Todos un desmane Todos un desmane Todos un desmane En la dinámica necesito Que levanten la mano Los que son Amigotes del novio Que sean primos Hermanos Todos los que estén aquí en la rueda Que sean Familiares Que se aproximan Amigos del novio Sobre todo los hombres Puros hombres Puros hombres Levanten la mano Son bien poquitos Oiga, de plano Nomás ellos Necesito la presencia Del novio Al centro de la pista Pásenle por favor A ver ¿Quiénes son todos los hombres Que van a ver? Mire, usted se ve bien fuerte Ayúdame por favor Con la dinámica Todos los hombres Pásenle, pásenle Pásenle para acá Pásenle para acá Todos los hombres Pásenle, pásenle Pásenle, pásenle Hágale muertito 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 No más con cuidado 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 Abre ese buen llave Aquí nadie se escapa Llamá, qué me llama, qué me llama, qué me llama A lastimar en la noche de bodas Que pase el del bajo, que le pase al centro Que pase el del bajo, que le pase al centro Y que baile sexy Vete el saxofón, que le pase al centro Vete el saxofón, que le pase al centro Y que baile sexy Vete el saxofón, que le pase al centro Vete el saxofón, que le pase al centro Y que baile sexy Y que baile sexy Y que baile sexy Y que baile sexy Vamos a bailar la banda y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas se te puede disparar Vamos a bailar la banda y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas se te puede disparar ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, 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 sale un poquito más rápido mi compañero, rápido, 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 todo el mundo con las maritas arriba, maritas arriba, 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 vamos a seguir con el mismo, con el ambiente, la vamos a ver, esto te llama por nombre Amanda Baila con Amanda. Música 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 Ayúdenos, ayúdenos Porque vamos a grabar este momento Para la página de Perseverance Todo el mundo para las manitas Arriba, arriba, arriba Las manitas que se copen Estamos de fiesta ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Baila con la banda! ¡El grito, familia! ¡Grita, grita, grita! ¡Baila con la banda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!